Tras meses de preparación y gestiones desarrolladas finalmente, este lunes se puso en marcha el proceso para regularización de vehículos de procedencia extranjera en Michoacán. Para ello, autoridades hasta les dieron paso a la habitación del módulo en las instalaciones de recinto ferial, donde el personal comenzó a recibir a quienes previamente se registraron. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya destacó este esquema, ya que permitirá a las personas que poseen un vehículo en estas condiciones tener certeza de la legalidad de su unidad en el estado. Son aproximadamente 175 mil vehículos, el cálculo que tenemos en Michoacán de vehículos de procedencia extranjera que se pueden regularizar. Esperemos que con la ayuda de todas y todos ustedes logremos esa meta de 175 mil vehículos, porque esta es una de las acciones de gobierno que aunque sí tiene un costo, el poseedor, el dueño de un vehículo de procedencia extranjera lo paga con gusto, ¿sí o no? O lo paga con gusto porque con eso ya va a tener certeza de la propiedad de México sobre su patrimonio. Es decir, lo paga ahora sí que con ganas, con gusto y también nosotros con este gran gusto de que la gestión fue exitosa ante el presidente de la República y que finalmente también nos apoyó mucho a aduanas, Horacio Duarte, nos apoyó mucho el secretario de Ciudad y Crédito Público, para poder el secretariado nacional también del sistema de seguridad pública para poder alinear todo en un solo momento y que ya podamos tenerse una realidad la regularización de los vehículos de procedencia extranjera en Michoacán. Con imágenes de Alejandro Hernández, Información de Erick Morales, Cuadratien al aire.